Presenta Platense a lo Ancho, la pasión marrón y blanca en la web. Información deportiva e institucional las 24 horas del día. Nos vamos a Vicente López, la orden del juez, partido en marcha, duelo clave para ingresar al Reusui y tal vez despegarse entre Platense y Almagro. El equipo de José Ingenieros comenzaba atacando al equipo de Fabián Anselmo que necesitaba reponerse luego del empate a Tesportivo Italiano. Mala marca defensiva y en el ataque, en la réplica, gol de Almagro. Damián Arce abría el marcador, el único tanto en la mañana en Vicente López, hacía que el calamar esté abajo en el score 1 a 0. Los ataques del equipo de Fernando Ruiz continuaban, Platense no reaccionaba e intentaba salir de contragolpe. Sin embargo una etapa complementaria cuando el partido se apagaba en la línea, en la línea tuvo el empate Platense. Pudo llevarse un punto o bien quedarse con un punto en Vicente López. Lo cierto es que no hubo tiempo para más. Fue derrota de Platense 1 a 0 ante Almagro y por diferencia de gol, está fuera de la zona de reducido. No hemos jugado bien, ni con un hombre de más. Tampoco creo que fue justo que el equipo haya perdido, pero bueno, lamentablemente hemos tenido una muy mala tarde y lo pagamos caro, perdiendo el partido encima. Claramente, obviamente de arriba tenemos otra visión, pero Platense volvía mal, volvía lento. Llegaban 3 contra 1, 4 contra 2, eso más allá de estar volcado al ataque, crees que faltaba un poco en el medio de la cancha y se desarmó un poco la historia. En realidad lo que sucedió es que después del gol el equipo se desordenó muchísimo y bueno, perdió el control del juego y los ataques eran esporádicos, era sin ideas y cuando jugás sin ideas te suceden estas cosas. Y las posiciones de la B metropolitana tienen como único líder a defensores de Belgrano con 66, colegiales noveno con 46 y en zona de reducido. Platense misma cantidad de puntos, pero afuera por diferencia de gol, décimo séptimo a Casuso con 38 y debajo la Guayurquiza con 35. www.prayano-resto.com.ar www.prayano-resto.com.ar